Lo que provoca la salvación de Jorge dentro de la casa es que todos empiecen a sacar los trapitos al sol. Así que siéntense y veamos este video. Y yo te lo dije desde el día uno. Y es que es ahí donde también le dice a Bárbara, Poncho, es que no vamos con uno y con otro y otro y otro para nominar y hacer estrategias y todo. Y Bárbara se sigue exaltando y sigue alegando y sigue gritando. O sea, Bárbara está enojada. O sea, yo realmente al reaccionar a videos anteriores de ella, de más de 10 minutos, de todo lo que pasó, yo no la entiendo porque no está nominada. No la nominaron. Entonces, ¿qué tanto está alegando? ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia de que ella se vuelva como loca alegando algo que ni existe? Que sí se puede hacer para no ser nominada en mucho tiempo, pero cuando sabes nominada te cortan la cabeza. Eso sí, ahí tiene mucha razón. Ahí sí es una buena directa y un buen derechazo a Bárbara. Pues tú te quejas de que nunca has salido nominada, que no te nominaron. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si te nominan, alegas. Si no te nominan, alegas. Y el público, cuando ve que no nominan a alguien, y cuando lo nominan, pues lo eliminan. Pues sí, hay mucha razón. Porque algunas personas que han sido muy odiadas por el público y nunca las sacan nominadas, la primera vez que salgan nominadas a Dios, les cortan la cabeza. Y, o sea, yo estoy consciente y yo te lo dije. Sí, no necesariamente, porque aquí estaríamos diciendo que Poncho le está tirando la piedra al público de decir, como Wendy no sale nominada, entonces cuando salga nominada la primera vez la van a eliminar. Y yo creo que el público no eliminaría a Wendy. Entonces ahí tienes razón, Bárbara. No necesariamente la persona que no quede nominada y se vaya a la final, la vayan a querer sacar. Ay, Apio, por favor. Él dice no sabe jugar. O sea, tú quizás haces pensar a los demás que no sabes jugar. Pero tú eres uno de los cabecillas de víboras dentro de la casa porque se ha sabido mover dentro de los dos cuartos fingiendo que no sabes jugar. Si no supieras jugar, no hubieras hecho un pacto con Jorge primero. Diciéndole, es que yo nominé a Bárbara para protegerte a ti. Si no supieras jugar, no hubieras ido con Bárbara ahí al clóset a decirle, protejámonos entre los dos. O sea, Apio está haciendo su luchita también ahí para que no lo nominen porque hasta lloró. Hasta lloró y dijo, es que me van a nominar. Y es ahí, Poncho, tratándoles de explicar todo lo que es la nominación. Y no significa que si a ti te nominan es una traición. Que el público tomó eso como, que Bárbara nominara a Emilio como una traición. Cuando en realidad, pues, le están haciendo un favor a Emilio para que el público se mueva y lo salve y demuestren de que sí tiene público. Así como si estuvieras jugando con todo, comprando tiempo, comprando tiempo. Pues aquí, el que está comprando tiempo es Apio. Porque Apio ya no sabe cómo hacer para seguir una semana más sin ser nominado. Porque aquí sí aplicamos a lo que dijo Poncho. Cuando Apio quede nominado, el público lo va a sacar. Aquí estamos viendo cómo Apio deja a Bárbara como la loca que quiere hacer pactos. Y Apio, él, yo no sé jugar, yo no sé hacer pactos. Yo estoy aquí ingenuo, sin saber qué está pasando. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video.